¡Woo! Hola, yo soy Sofía y hoy os voy a hacer un resumen del tema. Bueno, pues tenemos cinco puntos y vamos a empezar por el primero. El primero, el tiempo y los fenómenos atmosféricos. Tenemos que saber que el tiempo atmosférico está determinado por las condiciones de temperatura, humedad, viento, precipitaciones o presión. Los cambios en estos elementos provocan fenómenos que son estudiados por los meteorólogos. Y pues que lo que lo estudian los meteorólogos lo estudian con un instrumento. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es en inglés. El frío y los factores. El clima es el frío que predominan en un área durante un largo periodo. Sua característica es condicionada por los factores climáticos. La altura de la altura influencia el mar y la latitud. La latitud determina la existencia de zonas climáticos. El tercer punto es el clima de la tierra. Tenemos que saber que España está situada en la zona templada del planeta. En ella pues se diferencian dos tipos de clima. El oceánico y el mediterráneo. Y que además de las zonas de montaña, tiene un clima propio y en las islas canarias se da el clima subtropical. Que vamos, que hace un calor increíble. Bueno, y el quinto y último punto es el cambio climático. Que esto está afectando mucho al planeta y pues tenemos que poner un granito de harina para que siga igual el planeta y pues no lo destruyan. Bueno, tenemos que saber que el cambio climático se manifiesta en el calentamiento del planeta. Y puede tener consecuencias graves para los seres vivos. Por ejemplo, cortamos árboles, vamos, estamos corregando el mundo. Y bueno, que muchas gracias por escucharme y que muchísimos besos y os quiero mucho. Adiós.